Bueno, buenos días y bienvenidos. Estoy dejando unos momentos para que la gente que estaba en la sala de espera termine de ingresar. De todas maneras les voy dando ya la bienvenida. Como vamos a hacer una introducción sobre el congreso de HTI del año que viene. Ahora voy a mostrar un poco mejor la agenda. Muy bien, yo pienso que ya la mayor parte de ustedes están acá, así que me presento. Yo soy Andrés Pichón Rivier, soy de Argentina, soy el director del IEX, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que es lo que se llama la Host Institution, la institución local que acompaña a HTI en la organización de este congreso el año que viene. Permítanme un momento que voy a compartir mi pantalla con ustedes. Muy bien, bueno, como yo les decía, este es el webinar para contarles de qué se trata el congreso de HTI. Espero de poder convencerlos de por qué es importante que asistan y también para darles un poco de información y de ideas sobre cómo participar de la manera que ustedes piensan, desde aplicando para una beca hasta presentando un abstract o presentando un panel. La idea es estimularlos a que vengan y que participen. Y durante el webinar vamos a tratar de hacer en los primeros 30 minutos una introducción, contarles de qué se trata el congreso, cómo participar, cómo registrarse, cómo enviar abstracts y paneles. Y después vamos a dejar la segunda mitad libre, los otros 30 minutos, para que ustedes hagan preguntas. Así que tienen dos maneras de participar también. Después de los 30 minutos de presentación pueden escribir sus preguntas en un foro, que encuentran ahí en sus pantallas la manera de poner sus preguntas, que quizás las podemos ir contestando por ahí también. Y la otra manera es, una vez que nosotros terminemos la presentación, que levanten la mano, nosotros les habilitamos el micrófono y pueden hacer sus preguntas. Pero antes de empezar, le quería dar la bienvenida a Alejandre Lengruber. Yo pienso que muchos de ustedes o todos lo conocen a Alejandre. Alejandre es la persona que coordina el área de evaluación de tecnologías sanitarias en OPS y también el que coordina la Secretaría de Red ETSA, que es la Red de Evaluación de Tecnologías de América Latina. Y lo invitamos a Alejandre a que dé unas palabras de bienvenida desde la perspectiva también de OPS, de por qué es importante la evaluación de tecnologías en la región y cómo aprovechar también el año que viene, que tenemos la suerte que HTI organiza su congreso en Argentina. Alejandre, por favor. Muchas gracias, Andrés. Quería saludar a todas y a todos presentes. Tenemos aquí más de 115 participantes en esta sesión. Agradecer a HTI por esta muy amable invitación para que OPS estuviera representada en esta sesión, en este webinario. Decir que estamos en OPS, yo personalmente estamos muy, muy contentos, muy contentos, muy contentos, realmente, en que el encuentro de HTI, que es el encuentro más importante, el encuentro global de evaluación de tecnologías sanitarias, regrese a América Latina. Esto realmente felicitar a Argentina y especialmente a Andrés y al grupo, todo el grupo que presentó la propuesta y que fue exitosa, fue aceptada, sin felicitar a ustedes por este gran logro. Yo no puedo dejar de recordar el primer encuentro de HTI que fue realizado en Latinoamérica, que fue en 2011, en Río de Janeiro, mi ciudad, en que hice parte también de la organización y fue uno de los momentos más importantes para mí en mi carrera profesional. Y también fue muy especial porque en este encuentro de Brasil, en Río de Janeiro, en junio de 2011, se lanzó la red, la red de ETSA, tenemos aquí muchos de los miembros conectados, y que fue justamente durante este evento en Río que se lanzó. Tuvimos ahí, me recuerdo, más de mil participantes de más de 50 países. Y ahora volvemos, 13 años después, 13 años después, volvemos a Latinoamérica para un encuentro. Entonces, muy especial, realmente, muy especial. Quería decir que anunciar aquí, creo que por la primera vez en público, estoy entonces anunciando, confirmando que vamos a hacer la reunión de la reunión de la red de ETSA de 2025 en el contexto, en la misma semana, unos días anteriores al encuentro mundial, el encuentro de HTI, el Congreso Mundial en Buenos Aires, Argentina. Así que también ya hago aquí el anuncio formal, ya aquí, que no había... En general, hacemos estos anuncios en las reuniones de la red de ETSA, pero yo quería aprovechar aquí para ya hacer este anuncio. Creo que todos los miembros de la red de ETSA conectados ya deben saber también que nuestra próxima reunión, la que está más cercana ahora, va a ser en principios de novembro, República Dominicana. Pero ya vamos también, después de 50, estar ya listos para el siguiente en Argentina, junto con HTI. Entonces, yo sé que tengo un minuto más solamente para decir, además de celebrar este momento, decir que OPS va a estar muy involucrada, además de mi participación también en el comité científico, pero más allá de esto, a partir del momento que hacemos las reuniones back-to-back ahí en Buenos Aires, nos va a permitir también, obviamente, apoyar y promover también el encuentro de HTI, que nos interesa mucho porque va a ser un espacio muy importante para intercambio, para capacitación, para fortalecimiento de evaluación de tecnologías sanitarias en la región de las Américas. Entonces, vamos a estar en contacto de aquí hasta el encuentro el próximo año y nos vamos a ver en República Dominicana también y seguir en ese fortalecimiento de la comunidad y de la evaluación tecnológica en la región y de nuestra red también. Quería, solo para finalizar, mencionar que creo que todos aquí conectados saben muy bien la importancia de la evaluación de tecnologías para mejorar nuestro sistema de salud, para apoyar la toma de decisiones, para que tengamos sistemas más eficientes, más equitativos en nuestra región. Para esto fue muy importante el lanzamiento de nuestra red en 2011. Ya tenemos 21 países miembros, 42 instituciones representadas, incluyendo muchas que están aquí, incluyendo a IEX, que es nuestro centro colaborador. Ya hicimos 14 encuentros anuales y, como mencioné, en nuestra próxima hora, en noviembre. También mencionar que estos años desde la creación y desde el primer encuentro que hicimos, mira cómo esto todo es algo que se combina y cómo es importante realizar un encuentro como este en la región. En 2011 hicimos el encuentro, logramos lanzar la red ETSA. El año siguiente aprobamos una resolución sobre la evaluación de tecnologías por los Estados miembros por los Estados miembros en la Conferencia Sanitaria Panamericana y, a partir de ahí, hubo muchos avances en la región. Entonces, todo eso, obviamente, son cineses que se establecen entre hacer un encuentro como este tan importante en la región, cómo lanzar una red como red ETSA y cómo también promover y construir capacidades, como la OPS tiene trabajado en todos estos años con el apoyo de ustedes, incluyendo nuestro centro colaborador IEX en Argentina, que nos ayuda mucho también en la formación. Tenemos hoy más de 3.400 informes de evaluación de tecnologías en nuestra base regional y hemos trabajado mucho para fortalecer capacidades y vamos seguir trabajando en conjunto. También mencionar, para finalizar, es muy importante para nosotros la firma del memorándum de entendimientos entre la OPS y HTII hace pocos meses y también nos va a facilitar este trabajo de colaboración entre la colaboración entre la OPS, Red ETSA y HTII. Así que, yo creo que mi tiempo ya está aguantado para estas palabras de apertura. Agradecer una vez más esta oportunidad, decir a todos ustedes que realmente pueden hacer todos los esfuerzos posibles para participar de este encuentro próximo año y decir que la OPS vamos a hacer todo lo que sea posible para apoyar y promover esta participación, no olvidando que en noviembre nos veremos en República Dominicana y después, en junio del próximo año, en Buenos Aires, en Argentina. Muchas gracias por esta oportunidad y deseo un excelente webinar. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Se imaginan lo importante también que es para HTII, para el Congreso, poder coordinar con OPS este esfuerzo y poder hacer en conjunto, como mencionó Alejandro, la reunión de Red ETSA, que es la red de evaluación de tecnologías de todas las agencias de Latinoamérica, hacerla al mismo tiempo que el Congreso de HTII. Esa reunión de Red ETSA, incluso una sección que es cerrada para los miembros, pero también otra sección que es abierta. Así que eso va a permitir que todos los que vengan al HTII de Buenos Aires también puedan aprovechar las actividades que va a ser Red ETSA. Bueno, yo ya voy a comenzar con el webinar. Y como también les mencioné, no es muy habitual que el público de Latinoamérica asista a estos congresos de HTII, por muchos motivos, porque es lejos, porque es caro. Entonces, el Congreso de Río de Janeiro fue un éxito, pero ya pasaron más de 10 años de eso. Y esta es una muy buena oportunidad para que muchos de ustedes, o de sus colegas, pues también espero que puedan transmitirle a sus colegas la información. Aprovechan que es en Latinoamérica para poder asistir, pero la idea es darles un poco una idea de qué se trata el Congreso y cómo participar. Así que como introducción, comentarles que HTII, que es Health Technology Assessment International, es la sociedad científica internacional que nuclea a todos los que hacen, usan o interactúan con las evaluaciones de tecnologías sanitarias en el mundo. Es la sociedad científica más importante de evaluación de tecnologías sanitarias que existe. Y el Congreso, como pasa en todas las sociedades científicas, es la actividad, o es una de las actividades principales que tiene HTII. HTII también tiene el Policy Forum, que quizás muchos de ustedes conocen, que hay un Policy Forum de Latinoamérica que se hizo en Cartagena hace pocas semanas. Tiene muchas otras actividades, tiene una revista científica que es el E-Stack Journal, pero la actividad principal, o una de las actividades principales, es la organización del Congreso Internacional. Es la oportunidad que tienen más de mil personas de todas partes del mundo, de todos los continentes, de compartir experiencias. HTII viene haciendo congresos hace mucho tiempo, este año fue en Sevilla, el Congreso, el año pasado fue en Adelaida, en Australia, el año anterior en Utrecht, en los Países Bajos, como ustedes pueden ver, es muy variado, y en 2011 fue la única vez que se realizó en Latinoamérica, en Brasil. ¿Y cómo se organiza el Meeting? Bueno, lo básico que va a ser en Buenos Aires, como mencionamos, que es del 14 al 18 de junio, los congresos de HTII siempre duran cinco días, empezando un sábado, que son sábado y domingo, las actividades precongreso y los workshops, pero es muy probable que uno de esos dos días se aprovechen para hacer los workshops de Red ETSA, eso también da una oportunidad de generar workshops en español, el idioma oficial del congreso es en inglés, pero podría haber estos workshops en español organizados junto con Red ETSA. Después, lunes, martes y miércoles, es el programa científico. Yo hoy mostré lo de Red ETSA por la organización y también muestro lo de INNATA, INNATA es la red internacional de agencias de evaluación de tecnologías, que suele hacer su congreso a continuación del de HTII, así que si alguno de ustedes es miembro de una agencia que es parte de INNATA, también van a participar de ese congreso. El congreso está compuesto por un keynote speaker, un speaker principal, y después el lunes, el martes y el miércoles comienzan las mañanas con tres sesiones plenarias, que ahora les voy a dar un poco más de detalle de qué van a tratar y qué vamos a poder ver. Y además en las sesiones plenarias hay paneles, hay presentaciones orales de trabajos científicos y hay pósters. Esto también lo vamos a ver ahora más en detalle. Como en todos los congresos también hay un área de exposición, hay simposios patrocinados, hay reuniones específicas de HTII, desde las reuniones del Policy Forum, del Consejo de Dirección de HTII, de los subgrupos de interés, porque en HTII funcionan muchos comités, hay un subgrupo de interés en países de bajos y medianos ingresos, en ética, bueno, en involucramiento de pacientes, todos esos comités se aprovechan y se reúnen durante el Congreso y si alguno de ustedes también tiene interés en esos temas puede asistir a esas reuniones de los comités. Como en todos los congresos hay eventos sociales, hay una recepción de bienvenida que se hace el domingo a la noche antes que inicie el Congreso, hay una cena, una cena al Congreso, y también hay una bienvenida a todos los sponsors del Congreso. Mi colega Sebastián García Martí va a participar conmigo, pero perdió su tren de Londres a París, así que estaba llegando a París justo en estos minutos. Ahí está, ahí se pudo conectar, no sé cuán buena conexión tiene Sebastián, pero ahora cuando llega tu momento, Sebas, te dejo la palabra. Y ya empieza, así que ahora le voy a dejar a Sebastián que les comento un poco sobre algunos aspectos también más prácticos, después les voy a comentar yo un poco más del programa científico, y ya vamos a las preguntas. Sebas, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahí creo que se escucha bien, ¿no? Fíjale cómo se escucha. Perfecto. No hace mucho ruido de fondo. Vamos a estar en la sección de tren. Sí, bueno. ¿Cómo andan? Andrés, ¿qué tal? Continuando con lo que mencionaba Andrés, estaba escuchando como, cuando Fabián comenzaba las presentaciones, pensemos que para escribirse, el registro comienza a fines de enero, y que cuanto uno más temprano se inscriba, es mejor, tanto para la organización en general y para celebrarse en los lugares, y también porque las tarifas son diferentes, cuando uno se inscribe tempranamente, porque existe el concepto de early burn, que las tarifas más tempranas son más baratas. Pasamos a lo siguiente. Bueno, en el sitio están las tarifas retalladas y las fechas límites, las tarifas son más baratas y más baratas. Bien. Después continuando con lo que decía Andrés en relación a las formas de presentaciones y las distintas complementos que tienen el Congreso, ha sido muy importante la participación de todos, y el Congreso en realidad, más allá de las comités y de los organizadores, con un caso antípico, y de relaciones y demás, es muy importante el contenido científico de las actividades que se realizan durante el Congreso, que están más que nada presentadas por todas las partes de la Comunidad de Evaluación de Tecnologías Enlícidas. Básicamente hay tres grandes tipos de presentación, y después aparte son los workshops, se pueden presentar paneles, donde en general se disfruten algunos temas en presencialidad, como máximo hay cuatro panelistas, se utilizan un moderador, son actividades que duran 60 minutos, y donde en general se promueve que los distintos participantes tengan distintas perspectivas y pertenejan a distintas organizaciones para poder abordar los temas que se disfrutan desde distintos puntos de vista. Por otro lado, también hay presentaciones orales, donde uno presenta el desarrollo de alguna investigación científica, están organizadas en bloques temáticos, uno tiene diez minutos para presentar su trabajo, y después en dos minutos para hacer preguntas y respuestas. También existe una variedad menor de presentaciones de contenido científico de investigaciones, que son los post-sortes, donde uno tiene dos notas de presentación y una cínica diapositiva, con el que es un post-sortes, y después hay dos minutos de preguntas y respuestas. Y por otro lado, en los dos días previos del Congreso de la Comisión de Andrés existen los workshops con ustedes, los caracteres que están orientados a desarrollar en una línea de visita, tienen que incluir cinco o seis días incohertivos, y a un día de la profundidad del premio que se pierde. Bueno, si te voy a ir repartiendo un poco más estas tipas de presentaciones, si estás entrando un poco en los detalles y cómo es la información, en general, Más allá de que, como todo, hay una información que está disponible en la página web del Congreso, y más allá de que estamos haciendo un paréntesis y muchas de las cosas más allá de ir a donde se va. Pero, en general, para que ustedes tengan una idea de lo difícil y lo fácil que es usar las soluciones, que es usar las soluciones desde el título para una determinada cantidad de palabras, una descripción de idiomas de 60 palabras, que sirve tanto para la discusión de la actividad como para la selección por parte de los comités. Las soluciones que tienen que ser en inglés se deben realizar a través de un sitio web de HTI, y en las secciones es solo texto, ya se incluyen tablas y imágenes a referencias, aunque uno después las utilice durante las presentaciones, pero no para hacer la sección. Los paneles y los workshops tienen no más de 230 palabras, distribuidas en tres secciones, que son introducción, escritura de la sesión y los objetivos y los resultados, y las presentaciones y las orales y los pósteres tienen una descripción de no más de 320 palabras, que son distribuidas en cuatro secciones de introducción, métodos, resultados y su introducción. El gran objetivo de esta diapositiva es que ustedes vean que no es extremadamente complejo la sección. Las presentaciones no son largas, no tienen muchas palabras, y es más que nada pensar una idea adecuada y explicarla adecuadamente, pero la contiene con los demás y no es mucho. Sí, pasamos a la... Sí, sí, sí. No, perdón, creo que hay quizás un poco de ruido de fondo y se entrecorta mucho, pero espero que hayan llegado a entender. Como dijo Sebastián, no es complicado participar, es lo mismo que para cualquier otro congreso, pero requiere prepararse con cierta anticipación. Ahora les vamos a mostrar las fechas también, límites para enviar las aplicaciones. Muy bien. Ya hay un equipo grande de gente trabajando hace varios meses, la preparación de este congreso de Buenos Aires del año que viene empezó este año antes del congreso de Sevilla, estamos desde abril y mayo trabajando. Hay un comité científico internacional que está compuesto por Marina Richardson, que es del ICER, del Instituto ICER de Estados Unidos y IGA Lipska, que es de Polonia, bueno, estoy yo, y como ven, hay un grupo muy grande y muy importante de muchas personas de Latinoamérica y de la región que están trabajando en el comité científico. Hay mucha gente también de IEX involucrada, en el caso del comité científico, no lo, ah, está, Federico, nuestro colega y amigo Federico Augustowski, que es parte del comité científico y en el comité organizador están, hay tres cocheres, que son Sebastián, Lucien, la directora de Conitec en Brasil y Adriana, la directora de IEX en Colombia y también estamos Federico, estoy yo, está Valentina Estaco, está André Alcaraz y hay un equipo grande de IEX y de varios países de la región que están trabajando en organización del congreso. Muy bien, ¿cuál es el lema? Habrán visto quizás el lema del congreso que es Next Gen Evidence, es el Next Gen, no sé si es un término súper conocido en español en Latinoamérica, se refiere a Next Generation, vieron que ahora también está bastante de moda el Next Generation, varias cosas, pero la idea fue también pensar un poco en la evaluación de tecnologías como en un momento de mucha necesidad de transformación, por muchos motivos. por un lado hay una demanda también a que la evaluación de tecnologías ocupe un rol todavía más relevante del que ocupa para también dar respuesta a problemas que implican desde la equidad, el acceso, el impacto ambiental de las tecnologías. Por otro lado, también hay muchas tecnologías que son lo que se llaman disruptivas, que cambian mucho de lo que nosotros conocíamos hasta ahora, las terapias génicas es un buen ejemplo de eso, y también en cuanto a la generación de datos, estamos todo lo que es la real world evidence o el aprovechamiento de datos de la vida real. Eso hace que la evaluación de tecnologías necesite también adaptarse y transformarse para responder a estas demandas y es probable que veamos que la forma en la que generamos evidencia, sintetizamos evidencia o la evaluación de tecnologías influye en el proceso de toma de decisiones sea totalmente distinto en el futuro a como es hoy, solo por mencionar cosas como la inteligencia artificial y las que yo mencioné anteriormente son fuerzas que van a obligar a que cambiemos la manera en la que tomamos decisiones. Así que el objetivo del Congreso es abarcar todos estos aspectos, todas estas fuerzas y estos desafíos que están obligando a que la evaluación de tecnologías se adapte y se transforme. Así que ese es el lema principal del Congreso. Y ese lema después se baja en las tres plenarias. Esto también lo detallo porque cuando ustedes envían un abstract o para un panel o para un póster o para una presentación oral, si eso que ustedes envían está alineado de alguna manera con el lema general del Congreso o con alguna de las plenarias tiene más probabilidades de ser aceptado. Por eso las plenarias también es importante detallar de qué se tratan. Y las tres plenarias van a ser la primera es como esta Next Generation, la evaluación de tecnologías de nueva generación. Vamos a discutir qué es o por qué es necesario. La segunda va a discutir qué métodos, qué nuevos métodos la evaluación de tecnologías dispone o tendría que aplicar para satisfacer estas demandas y la última es la participación de nueva generación. De qué manera la evaluación de tecnologías sanitarias y los procesos de toma de decisión involucran a los pacientes, a los productores de tecnologías, a la sociedad, a los médicos, a las sociedades científicas en el proceso de toma de decisión. Más en detalle, la plenaria 1 va a discutir sobre todo, sería como la pregunta de la plenaria 1 es si necesitamos transformar la evaluación de tecnologías sanitarias. Ante dos situaciones, por un lado hay una demanda global a que la evaluación de tecnologías cumple un rol más importante. No es el rol de la evaluación de tecnologías, no es solamente la evaluación incremental de una nueva tecnología y costosa sobre otra. la evaluación de tecnologías puede ser más ambiciosa que si puede dar respuestas a problemas de acceso, diseño de planes de beneficios, cómo mejorar la equidad, cómo reducir el impacto ambiental y sobre todo en países de bajos y medianos ingresos hay una demanda porque la evaluación de tecnologías sanitarias se involucra en decisiones cada vez más importantes y sea cada vez más tenida en cuenta. Pero, por otro lado, también la evaluación de tecnologías se enfrenta con estos desafíos de la inteligencia artificial, los datos de la vida real, el impacto ambiental, es decir, son otras fuerzas que también desafían e implican que la evaluación de tecnologías tenga que pensarse de una manera distinta. Así que, esa plenaria 1 va a discutir qué nueva evaluación de tecnologías sanitarias necesitamos. y la plenaria 2 va a discutir qué métodos puede utilizar esta nueva evaluación de tecnologías sanitarias, qué métodos hay para los datos de la vida real, qué métodos hay que utilizan inteligencia artificial, qué métodos hay para evaluar la equidad de las intervenciones, etcétera, etcétera. Y la plenaria 3, como dije, es quiénes van a estar involucrados en esas discusiones y en ese proceso de toma de decisión. Así que, son tres plenarias muy, muy importantes y muy relevantes para todos los que hacemos evaluación de tecnologías sanitarias. Muy bien, ahora le voy a pasar a Seba, si se escucha mal, Sebastián, yo te aviso y sigo yo. Un breve comentario respecto a las tarifas que mencionó Sebastián antes también. Para los países de medianos ingresos hay una reducción del 50% en el valor de la tarifa, eso es importante porque la mayor parte de los países de Latinoamérica son países de ingresos medios, así que sepan que tienen acceso a una tarifa que tiene un 50% de reducción, pero como mencionó Sebastián, eso es importante registrarse tempranamente porque es mucho menos costosa, es mucho menos costoso el registro en forma temprana. Sebastián, te dejo ya seguir a partir de acá y después cerramos juntos. Está bien, completamente. Bueno, perdón, si se escucha mal y se va a estar extremadamente en un último de vosotros. Como decíamos, es importante que todos podamos participar y existen becas para participar, el Chiquiá y brinda becas para participar. Estas becas incluyen tanto el registro y pechadero como el alojamiento. Para poder postularse para una de estas becas como una de las preguntas que estaban revisadas en el chat es que uno tiene que ser o de un país de bajos y medianos ingresos o ser un paciente o un cuidador de pacientes en relación con una asociación de pacientes o ser un estudiante full time en temas de evaluación de tecnologías sanitarias. Algunos de estos tres requisitos no los tres en simultáneo sino algunos de estos tres. Y algunos de estos tres tienen que estar asociados a haber presentado alguna actividad en el Congreso demostrar una relación o una institución relacionada a evaluación de tecnologías sanitarias sea una agencia el ministerio o una universidad y demostrar un claro interés en la evaluación de tecnologías sanitarias lo cual tiene que estar respaldado por alguna carta de apoyo de una institución donde la persona trabaja o de que hay un futuro en relación al desempeño posterior de esa persona con respecto a la evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Hasta acá se escucha más o menos bien? Bajo. Bien. Bueno, y todo esto, sí, tanto las presentaciones de las actividades como para las presentaciones de las becas tienen límites, como algunas son no tan lejos en el tiempo, las remarcamos, la fecha límite para la presentación de talleres y paneles es el 28 de octubre, aproximadamente dentro de un mes y medio, el 25 de noviembre se avisan quiénes fueron las talleres o los paneles seleccionados y un mes después, o un mes y unas semanas después, es el deadline para las presentaciones orales, los posters o para la presentación para la solicitud de becas en la fecha límite es el 5 de diciembre. En 30 de enero se avisan los resultados para las presentaciones de danos y posters y en 4 de febrero se avisan los resultados para la solicitud de becas. Una semana después de la solicitud de becas de 4 de febrero es que uno tiene que avisar si acepta esa beca porque para la presentación a las becas se no tiene que decir un estimado del dinero que necesita tanto para tickets aéreos y alojamiento y en ocasiones puede ser que para promover la mayor participación no se otorgue una beca completa sino que se otorgue una beca parcial. Pero bueno, la persona que solicitó la beca tiene que después confirmar si puede o si puede tener disponibilidad de tener el dinero necesario que le falta para asistir al Congreso. Perfecto, Sebas. Yo resumiendo también un poco son como dos grandes categorías de las oportunidades de participación. La primera que es la que está ahí abajo es las presentaciones orales y pósters que es lo mismo es donde uno tiene un trabajo de investigación y envía un abstract de ese trabajo de investigación y puede ser que sea aceptado para una presentación oral de unos pocos minutos o que sea aceptado para un póster. Pero eso es lo que ustedes es lo más habitual que se envía a los congresos. Los paneles son propuestas donde ustedes lo que están pidiendo es un espacio del Congreso para presentar un panel. Ahí no es un trabajo científico donde hay que proponer cuatro a cinco panelistas y ahí es muy importante que sea alguna representación lo más variada posible de ese panel. Si ustedes primero que sea un tópico obviamente de interés para la comunidad de evaluación de tecnologías sanitarias pero además que ahí están representadas distintas regiones del mundo distintas perspectivas puede ser perspectivas desde las agencias que hacen evaluación de tecnologías sanitarias de pacientes de productores de tecnologías pero es una manera muy importante de participar un panel porque no son tanto los paneles que están disponibles en el Congreso así que eso requiere bastante planificación solamente los estimulo que hagan su presentación para paneles pero tengan en cuenta esto tienen que elegir un tema que sea de interés para todos y los panelistas no pueden ser por ejemplo todos de Latinoamérica o todos miembros de agencias de evaluación de tecnologías tiene que haber una buena representación de regiones y de perspectivas pero ojalá tengamos muchas presentaciones de paneles de temas que son relevantes también para Latinoamérica muy bien y creo que hasta acá les presentamos lo principal del Congreso y creo que ahora podemos dejar lugar para preguntas algunas ustedes las hicieron las fueron haciendo en ese chat de preguntas que hay las podemos mirar pero también los invito a levantar la mano si quieren y hacer su pregunta directamente no sé Sebas o no sé quién está viendo quién levanta la mano yo pienso que si alguno levanta la mano lo voy a ver desde aquí yo voy a dejar de compartir pantalla también perfecto y podemos ver alguna de las preguntas Sebastián si te parece hay alguna en relación si siendo perteneciendo a una institución sanitaria prestadora de servicios es posible aplicar a una beta igual y la respuesta fue que es más la relación con la evaluación de tecnología sanitaria que con el sector o con la actividad de la institución a la cual se pertenece después hubo una en relación a la participación siendo parte de una organización de pacientes la respuesta es que sí como vimos incluso es una de las formas de aplicar a una beca hubo otra pregunta en relación a los datos cualitativos o a las metodologías de investigación cualitativa y la respuesta es que sí que pueden presentar trabajos de metodologías cualitativas siempre y cuando son tópicos adecuados relacionados a la evaluación de metodologías sanitarias veo que hay una pregunta también que alguien hizo de la posibilidad de participar face to face en forma presencial en el congreso eso yo no lo aclaré pero es importante no hay una opción de participación virtual en el congreso la única manera de participar es en forma presencial eso también es importante tenerlo en cuenta yo no llego a ver las preguntas que se respondieron hay preguntas hola Giovanni ¿cómo estás? hay mucha gente conocida si el póster puede ser de una tesis de grado sobre TESA sí por supuesto cualquier trabajo de investigación puede ser presentado tiene que ser obviamente un tema relevante para la evaluación de tecnologías sanitarias Marilia preguntaste vos lo de investigación cualitativa no claro nosotros los paneles todavía no están definidos justamente eso es lo que hace tan interesante este congreso gran parte del programa científico se elige de esta manera se reciben en las fechas que mostró Sebastián las propuestas de paneles y se eligen las mejores las más interesantes las que tienen los mejores panelistas así que hoy no hay un programa científico está este esqueleto que yo les comenté están las tres plenarias que organizan los tres días y después el resto de los días se completan con los paneles que todavía no están decididos y las presentaciones de abstracts en pósters y en presentaciones orales que tampoco están decididos así que eso es un mecanismo muy bueno es habitual en los congresos pero es un mecanismo muy bueno que asegura que los temas son relevantes para todos nosotros y que están muy actualizados también pues no es que el programa científico se cerró hoy ¿no? no sé si eso respondió lo de Marilia sí 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 contestó gracias amigos después yo diría también una característica de HTI es que no es que no haya secciones de métodos son muy importantes pero no es un congreso únicamente metodológico el congreso de HTI es el gran atractivo que tiene ¿no? desde mi punto de vista es un congreso que también está muy orientado al uso de la evaluación de tecnologías en la toma de decisión por eso participan los gobiernos por eso participan las agencias de evaluación de tecnologías más importantes del mundo los tomadores de decisión pacientes los productores de tecnologías no, no es un congreso en el que ustedes se van a encontrar solo hablar de metodología van a ver que estamos todo el tiempo se está discutiendo cómo se aplica todo esto en la toma de decisiones cómo impacta en la toma de decisión también si se quieren inspirar pueden ver por ejemplo congresos pasados como el de Sevilla o como el de Adelaida qué temas se presentaron y también cuando ustedes vayan a hacer la aplicación se van a encontrar que el sistema les va a pedir que ustedes clasifiquen esa presentación que están haciendo ese abstract que quieren mandar o su trabajo científico o el panel en qué categoría se incluye van a ver que hay categorías muy amplias alguien pregunta si se puede pedir una beca si se estudia a tiempo parcial y no completo yo pienso que sí habría que ver bien la aplicación depende un poco también dónde esté esa persona trabajando el resto de su tiempo si está trabajando en una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias seguro que aplica muy bien perfecto y veo que Leonora o la Leonora de Leonora Hielo levantó la mano te voy a dar la palabra Leonora para que puedas hacer tu pregunta y a ver si el resto también de los que están ahí se animan adelante hola Andrés ¿cómo estás? gracias bueno buenísimo la verdad que bueno me encanta que le den difusión a esta iniciativa para nosotros es bastante nueva bueno vos sabés que estamos quizás más acostumbrados a los congresos de eSport con sus características algunas que se comparten con este encuentro otras son quizás diferentes pero me gustaría conocer tu mirada sobre qué si tuviéramos que hacer te acordás como cuando éramos chicos el cuadro comparativo qué diferencia habría o cuánto digamos entre esta entre este encuentro de HTI y los encuentros de ISPOR que fueron también evolucionando y no son los mismos que fueron al principio como para uno evaluar porque bueno uno no puede asistir a todo y bueno estaría bueno saber cómo evaluarlos comparativamente gracias Andrés perfecto Leonora yo creo que es un poco lo que mencioné antes también me da la impresión de que los congresos de ISPOR tienen un sesgo mucho más metodológico por supuesto como vos dijiste van cambiando todos y todos tienen un poquito de todo pero una gran parte del congreso de ISPOR está orientado más a cuestiones metodológicas hay otra cuestión importante que ISPOR dejó de hacer los encuentros en Latinoamérica así que hay mucha gente de Latinoamérica que estaba acostumbrada a ir al congreso regional cada dos años que se hacía en ISPOR pero también se quedó sin ese foro y HTI está más orientado también toma temas metodológicos pero está más orientado a la toma de decisión creo que un buen ejemplo es ese vínculo también que hay entre HTI e INATA INATA que es esa red de todas las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias del mundo que siempre participan de HTI así que yo creo que uno se puede encontrar con un espectro también más amplio de temas y de aplicación creo que el de HTI es un poco más rico también en las voces que se escuchan en la participación de los distintos actores pero diría que sobre todo eso Leonora también tienen muchísimas similitudes yo participé en congresos de eSport y de HTI también tienen muchas cosas en común no sé si eso responde tu pregunta y ahí está Rodolfo Hernández te estoy a habilitar el micrófono Rodolfo así puedes hacer tu pregunta hola hola Andrés una duda si hay posibilidad de presentar un panel o un un workshop en español o tiene que ser necesariamente en inglés para que gente que no hable español también involucra digamos podemos presentar un programa en español o no esa es la pregunta concreta mira gracias gracias por tu pregunta y eso también sirve para hacer la aclaración de que el idioma oficial es en inglés eso también es importante que todos lo conozcan no no puedo decir todo exactamente porque el programa científico no está cerrado pero justamente una de las ideas de hacer la reunión de redecha al mismo tiempo que el congreso por un lado va a permitir que cerca de 50 o 60 participantes de toda Latinoamérica de redecha puedan venir al congreso pero el congreso de redecha habitualmente redecha se reúne todos los años este año es en noviembre en República Dominicana y el formato del congreso de redecha tiene generalmente un día un día y medio que es abierto al público y otro día que es de reunión cerrada y ese día abierto hay talleres hay workshops hay paneles en español por supuesto que es el idioma en el que funciona redecha así que estamos intentando organizar de manera que al menos uno de los dos días de workshops parte de esos workshops o todos o parte sean organizados por redecha y en español así que te diría que casi con 90% de certeza va a haber workshops en español para los que se sientan más cómodos al menos en alguno de esos dos días y ahí quizás aprovechamos también para dar talleres de interés de cómo hacer evaluaciones económicas o de real world evidence bueno estamos haciendo un poco de relevamiento de qué temas son más de interés para la región y tener esos bloques en español bueno muchas gracias bueno estoy viendo si hay los que quieran levantar la mano por favor levanten la mano y les habilitamos el micrófono Cristian pregunta si deben ser investigaciones en desarrollo si ya se sometió o publicó una revista si ya está publicado Cristian no pero si se sometió y todavía no está publicado o si se está por submitir no hay ningún problema por supuesto puede ser una investigación en desarrollo después bueno Catrin también veo que pregunta que ya ve que esta es una muy buena oportunidad para para incluir la evaluación de tecnologías en países de bajos y medianos ingresos incluyendo los países africanos y si por supuesto coincidimos Catrin para nosotros se llenó una oportunidad también para fomentar e impulsar la evaluación de tecnologías en América Latina mientras tanto les voy diciendo otra cosa es muy importante anticiparse y tenerlo esto presente para todo porque tampoco es barato asistir aunque hay una tarifa reducida aunque es en Latinoamérica hay que viajar hasta Buenos Aires está el hotel está la inscripción así que también es bueno que ustedes o sus colegas ya se vayan preparando vayan pensando dónde conseguir el financiamiento cómo aplicar a la beca registrarse tempranamente y también para presentar paneles requiere un tiempo de preparación así que es bueno que lo vayan pensando desde ahora Sebastián si vos ves alguna pregunta y quieras responder adelante yo estoy viendo yo muchas estoy respondiendo en forma escrita y Andrés Débora pregunta si Débora Liguelo pregunta si va a haber apoyo para personas con deficiencias o que no hablan inglés especialmente representantes de pacientes con respecto al idioma en algunos espacios va a haber traducción sobre todo en plenarias no sé en todos los paneles en todas las transmisiones con respecto a la discapacidad va a haber la escritura habitual de personas con discapacidad si alguien tiene alguna necesidad particular seguramente se va a ayudar caso a caso Claro con respecto a la traducción o también las dificultades por ejemplo de audición en este último congreso que se hizo en Sevilla son las cosas de la inteligencia artificial uno podía con su teléfono elegir en qué idioma quería la traducción entonces las personas hablan en inglés había subtítulos en inglés pero además uno con su teléfono o el dispositivo que quiera podía también ahora no estoy seguro pero eso sí se va a poder para el año que viene uno va a poder elegir qué subtítulos ver creo que eso ayuda bastante para poder participar pero todos los panelistas hablan en inglés y la traducción simultánea esa donde nos poníamos los auriculares y elegíamos el idioma y había una persona traduciendo al mismo tiempo eso yo nunca lo vi en un congreso de HTI podemos transmitirle la inquietud pero lo veo que es muy difícil de organizar porque ustedes piensen que salvo en las plenarias después hay muchas actividades al mismo tiempo hay muchos salones puede haber 6, 7, 8 salones al mismo tiempo donde en algunos hay paneles en otros hay presentaciones de abstracts así que no sería posible poner traducción en todo pero por suerte estos métodos digitales hacen que uno tenga disponible una traducción personal al menos para las plenarias seguro no sé para el resto de las actividades pero les vamos a transmitir esta inquietud al comité también alguien pregunta para los países de altos ingresos y trabajando en una consultora eso no sí yo tampoco creo que haya becas de HTI para ese perfil mucha gente a mucha gente la financia su organización mucha gente asiste porque es la propia agencia que le paga el viaje o quizás hay un sponsor un productor de tecnología que alguien está presentando un póster entonces también lo financia o le da becas yo creo que eso que depende mucho del del país también Eleonora también pregunta si se sabe el hotel creo que está confirmado el hotel es en el Sheraton que está en retiro es el centro de convenciones uno de los más importantes que hay en Buenos Aires con muy buenos salones no sé si hay manos levantadas Sebas vos estás viendo eso estás muteado Sebas perdón estaba muteado yo no veo muy bien también Verónica Peuchot consulta si hay manera en que organizaciones como Cadiem o Capro y se pueden sumar si por supuesto habría que ver específicamente qué les interesa Verónica si si tienen interés en presentar un panel o exactamente qué están pensando pero me pueden escribir a mí si quieren o hti y lo consultan más específicamente alguien consulta si existe tarifa diferencial para los locales de Argentina lamentablemente creo que no nosotros lo podemos volver a hablar pero por lo que yo sé de los congresos previos habitualmente no no hay no hay no hay un tratamiento diferencial porque además los locales tenemos la ventaja que no tenemos que gastar en el en el viaje en avión no tenemos que gastar en hotel entonces todo el apoyo y las becas se orientan más me parece a mí para los que tienen más gastos así que no creo que haya una tarifa diferencial en la inscripción para los de Argentina lamentablemente sería muy lindo pero pero no yo estoy mirando las preguntas mientras tanto ¿no? sí sí Pedro Galván de Paraguay también le pregunta Alejandra Alejandra se tuvo que ir Pedro así que contesto yo sobre tecnologías disruptivas sí vos estás pensando por supuesto que no es una mala idea para nada tecnologías disruptivas es un es un tema de muchísimo interés hoy en la comunidad de HTI no me sorprendería que haya paneles sobre eso pero me parece un buen tema pero vos si preguntas presentar un panel sobre tecnologías disruptivas en la TAM siempre es bueno ser alguien que organizar un panel que no sea solo Latinoamérica y que se invite como panelistas a personas de otras regiones porque además los problemas suelen ser los mismos y uno puede aprender mucho de la experiencia de cómo otros en otras regiones del mundo solucionaron ese problema pero el tema Pedro me gusta mucho tecnologías disruptivas como las terapias génicas bueno aplicaciones de inteligencia artificial como vos ponés son un buen tema Eleonora tiene la mano de ambas vale ahí te habilité para que puedas hablar Eleonora gracias Andrés gracias Sebas mira hablando de justamente tecnologías disruptivas pero por lo poco disruptivas yo tengo clientes que muchas veces me hablan no hay mucho desarrollo en el tema y es sumamente interesante sobre tecnologías por ejemplo en medicina herbal si hay evaluación de tecnologías como para implementar medicina herbal en cualquier sistema y me pregunto si un panel de esas características sería de interés porque bueno justamente no son tecnologías de punta o de las más disruptivas como se viene hablando pero bueno es todo un campo donde me parece que hay poco desarrollo y quizás valga la pena por la presunta costo efectividad de ellas pensar en algo para discutir si no es un tema súper tradicional esta medicina no tradicional pero es algo importante en algunos países por ejemplo en China ya hay algunas experiencias y creo que incluso hay papers sobre cómo hacer la evaluación de estas intervenciones no tradicionales hay mucho sobre acupuntura pero hay poco sobre otras yo pienso que si alguien logra organizar un panel con panelistas de tres o cuatro países regiones también en Asia estoy seguro que esto es importante no lo veo para nada mal desde el punto de vista también siempre desde la evaluación no cómo hacer para evaluar este tipo de terapias las limitaciones que hay en cuanto a evidencia en decisiones de cobertura pero sí lo veo lo veo que es posible Verón había visto la mano sí de Verónica Rodolfo Rodolfo pregunta por la posibilidad de calificar los abstracts o de colaborar para la decisión de aceptación sí obviamente que es posible los de Verónica claro quizás muchos de ustedes van a recibir invitaciones para sumarse al comité científico ahí se prioriza también a gente que tenga experiencia en haber asistido a congresos de HTI Rodolfo vos fuiste esa muchísimos así que gracias por ofrecerte seguro que te vamos a mandar una invitación y toda colaboración es bienvenida Eleonora vos tenés levantada la mano no sé si es de antes o de ahora pero si querés hablar verónica y te habilite para que pregunte si querés ahí está gracias no mi pregunta era porque para ver si se podía activar nosotros internamente a veces lo que nosotros vemos yo trabajo en la parte de diagnóstica y que nos cuesta muchas veces posicionar las discusiones de las evaluaciones de tecnologías diagnósticas o de dispositivos entonces por ejemplo podríamos trabajar en una propuesta para una mesa de discusión o un panel de discusión centrado en este tipo de evaluación en este tipo de tecnologías ¿esa sería una propuesta factible o válida? Sebas yo no llegué a escuchar bien a mí se me cortó el sonido en la mitad ¿podrías contestar vos? Si resumo la pregunta es si las tecnologías diagnósticas son interesantes para el mundo de ETS Sí si tiene sentido que intentemos trabajar por ejemplo con KDM o Kprodich en acercar una propuesta de por ejemplo un panel para discutir la evaluación en este tipo de tecnologías o un panel una mesa de discusión Sí totalmente totalmente el gran concepto en la evaluación de test diagnósticos es que si un test es extremadamente preciso pero no modifica la conducta quizás la precisión no es tan influyente digo para resumir el gran problema de la evaluación de tecnologías diagnósticas obviamente que es un tema muy interesante para presentar un panel Genial gracias Sí exacto como dijo Sebastián es un capítulo importantísimo toda la evaluación de técnicas diagnósticas pero no te olvides me parece perfecto que Caprodi o alguna asociación tenga interés y lo promueva pero para que sea aceptado es muy clave que no sea algo solo desde una organización o desde un país que ustedes puedan incluir expertos de distintos países desde alguien que produce test diagnósticos otro que lo financia otro que los evalúa de distintas partes del mundo se prioriza como yo les dije el congreso dura tres días pero no hay espacio infinito y la idea de HTI es elegir los paneles más interesantes para todo el público que asiste a HTI así que para tener éxito les recomiendo que tengan eso muy presente que no sea un panel muy acotado y de interés solo para unos pocos bien gracias muy bien bueno yo no estoy viendo más preguntas en el chat ya llegamos a la una a la hora en la que se supone que termina el webinar tampoco veo manos levantadas así que y creo que contestamos casi todas las preguntas que habían aparecido ahí seguro que les van a surgir más dudas de vuelta les aconsejo empezar allá a pensarlo con anticipación visitar el sitio de HTI yo pienso que muy pronto va a estar toda la información ahí además ya dentro de pocos días o semanas se abre como comentó Sebastián la recepción tengan en cuenta que en octubre termina para la fecha de presentación de paneles y en diciembre Sebas lo de abstract 5 de diciembre parece que falta mucho pero llega rápido y si uno tiene que además invitar a gente de otros lugares todo eso lleva un tiempo así que el secreto es pensarlo con mucha anticipación creo que va a ser un congreso muy bueno en muchos sentidos es un momento muy especial de la evaluación de tecnologías sanitarias desde la pandemia las terapias génicas la inteligencia artificial hay muchísimos temas de mucho interés así que creo va a ser un congreso muy interesante y muy desafiante para todos y además con esta oportunidad de hacerlo en Latinoamérica así que ojalá que muchos puedan venir quizás repetimos una actividad como esta dentro de un tiempo por si tienen interés para contarles un poco más y siempre estamos disponibles nosotros con Sebastián bueno Federico Andrea Valentina mis colegas de IEX la gente de HTI también para ayudarlos con cualquier cosa que necesiten Sebas no sé si usted queda algo más por decir si no ya los despedimos yo no estoy totalmente de acuerdo con todos quienes tienen en relación al desarrollo de ETS en el la placer colaborar y organizar el congreso bueno muchísimas gracias a todos por el interés y por haberse conectado y nos vemos pronto espero que anden muy bien hasta luego chau chau Gracias por ver el video.